Estamos aquí, frente al Ministerio de Salud, en donde el Frente Mujer del Partido Paraguay Pascuna está realizando un mitin, exigiendo también una reunión con el Ministro Julio Borba, también trayendo algunos reclamos, algunas situaciones de precariedad sanitaria en distintas unidades de salud familiar y también hospitales, hospitales y regionales de todo el país. Ya está con nosotros, Doña Dora, para que nos cuente un poquito, Doña Dora, acerca de estos reclamos que están trayendo ustedes justamente y también pidiendo una reunión con el Ministro, ¿verdad? Buen día. Sí, buen día. Mujeres de diferentes departamentos del país, una de más, con el Ministerio de Salud, resultado de seis meses de trabajo, o permitía, con el puesto de salud, hospital distrital, hospital regional, hospital nacional. Y que tú ya no hay que recaudar los datos más hechos por el año de salud pública para Guaype. Hay carteles y fotografías de los diferentes departamentos del país, porque la año de salud pública, ahora lo que no hay que ir en terapia intensiva. Falta de medicamentos, falta de profesionales, falta de insumos. Hay maquinaria, hay maquinaria en pésimas condiciones, laboratorio, no funciona para ver, porque falta reactivo. Hay campañas, porque ahora hay un hospital tan importante para las mujeres, el hospital del cáncer. Pero el hospital del cáncer, prácticamente, en varios sectores, en varios sectores, en varios sectores, o falta para medicamentos oncológicos, o hay máquinas en descomposición para radioterapia, para diálisis. Ahora, en cuestión, demasiado preocupante. Ahora, el Frente Mujer de Paraguay, puede luchar por una salud pública, gratuita y de calidad, porque es una lástima que el gran sector de la población de Aikatuía va a acceder a un derecho tan básico, que es el tema de la salud. Hay un hospital que es el hospital de Aikatuía, que es el hospital de Aikatuía, 2, 6% de las mujeres, muchos niños y muchos de nuestro pueblo Roma, nos juegan, Regina, por la precariedad en estas instituciones sanitarias. Ores, Romo Uahema, ministro, hay resultados de nuestro trabajo. Este día, Romo Uahema, ministro, ven el resultado de nuestro trabajo. La falta de una política de salida a los graves problemas. Porque la ejecución presupuestaria es el tema. El presupuesto general del gasto de la Nación con salud es un 3% y un poquito más. La salida de la Nación con salud es un 3% y un poquito más. Realmente hay voluntad política con autoridades. El presupuesto general del gasto de la Nación es un 7% para salud. Porque la salud es un 3% y un 3% y un 3% y un 3%. El elemento tan básico para las mujeres es el estudio del Papa Nicolau. La salud es un 3% y un 3% y un 3%. Es un 3% y un 3% y un 3% y un 5%. Porque los hospitales son los 3% y un 3% y un 3% y un 4% 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 y un 5%. Hay una campaña de prevención del cáncer, pero hay que tener una campaña de prevención, pero hay que regenerar las condiciones de Icatujanguesa, en la mayoría de los hospitales de Icatujanguesa, o prevenir realmente el tema del cáncer del cuello uterino, el cáncer de mama. En la mayoría de los hospitales regionales, porque la infección del cuello uterino hospital para los óvulos, hospital para los medicamentos para los tratamientos de la infección del cuello uterino y en los hospitales para los tratamientos de la infección de la infección del cuello uterino ¿Abriré? ¿Puedo recorrer al centro de la infección del cuello uterino? ¿Puedo recorrer al centro de la infección del cuello uterino? ¿Puedo recorrer al centro de la infección del cuello uterino? ¿Puedo recorrer al centro de la infección del cuello uterino? porque ahora no entender a largo plazo a corto y mediano plazo y que a tu año me sube ya salida pero la salud y que tú aguay ya hoy realmente al alcance del pueblo a largo plazo no había voluntad política de las autoridades que a través de salud pública hoy es fortalecer muchísimas gracias doña ahora entonces lo mencionaba aquí con los representantes de este mitín que decían de todo el departamento vinieron representantes para intentar reunirse nuevamente con el ministro de salud y luego ya marchando hasta la plaza uruguaya en el microcentro capital